Damas y caballeros, gracias a Don Jorge, a Carmen, los padrinos de sonido esta noche, última y nos vamos Suena muy difícil creer en el amor, nena, pero de repente, todo en mi cambió Este es el líder Vamos a ver las abrosito, damas y caballeros, la última de la noche Suena muy difícil creer en el amor, ya nos vamos piojos, pero de repente, todo en mi Vamos a ver las abrosito, toda la familia Sánchez, este es el líder El piojo, toda la gente de San Francisco Cuapa, Cholulita la Bella, el piojo, el piojo, el piojo Dice venga para el sonido Alexis, ya nos acompaña, con solo verte a ti, con generalismo y el orgullo Me has atrapado, nena, nena, me he enamorado, nena, nena Toda la familia Morales Gómez, la magia de tu amor Te mando un foco y me dejaste como un sol, me has hechizado, nena, me has despedido, nena, nena Yo que no quería encontrar, a una chica que me fuera a conquistar Yo que mi amor le rechacé, tú me atrapaste con tu jaula y con tu Todos los carruetos de la 39, dicen Lo que me pasó, ese día está gris, igual lo veo de color, más atrapado, nena Todos los gracias, me he enamorado, nena, nena Para que lo vale el piojo Y en cuanto me levanto, tengo ganas de cantar Más hechizado, nena, nena, más deslumbrado, nena, nena Más hechizado, nena, más deslumbrado, nena, más deslumbrado, nena Último temita de la noche, no nos vamos, gracias Ese dulce beso me hizo soñar, nena Tú lo tienes no, me haces vibrar Y se venga para los padrinos Soñé que me voy en el orgullo No me has atrapado, nena Venga para el cuerpo Me he enamorado, nena, nena Todas las estrellas del éxito Tu amor me quema como un fuego y me Con un sol, me he utilizado, nena, nena Me has desnumbrado, nena Todos los malditos reyes del imperio Yo que no quería encontrar A una chica que me fuera Yo que mi amor rechacé Y se venga para el barba Que no baila esto Nena dime que me pasó Que ese día está gris igual lo veo Me has atrapado, nena, nena Me he enamorado, nena, nena Nena me has hecho suspirar Y en cuanto me levanto tengo ganas de cantar Me has hechizado, nena, nena Me has desnumbrado, nena, nena Último temita de la noche Yo nos vamos gracias Toda la cordiala Toda la gente de San Francisco, guapa Venga para el cuerpo El kilo Toda la bandera Cumbia mera Sonidera Nena, nena Último cachito dice Yo me atrapaste con tu pala y con tu Venga para el pijo Nena dime que me pasó Que ese día está gris igual lo veo De color Me he enamorado, nena, nena Me he enamorado, nena Nena me has hecho suspirar Y en cuanto me levanto tengo ganas de cantar Me has hechizado, nena Último cachito Nena Ya nos vamos gracias Nena, nena Ajá Y se venga para los padrinos de pastel Agüelia, Guillermo Venga para los padrinos de Salón Aventura, Crisanta, Edith, El Piojo Venga para los padrinos de sonido Corbett y Jorge Padrino de regalo Nena, nena Nena, nena Hasta ahí estamos caballeros, gracias Dios me lo bendiga Nos vemos hasta la próxima Esta fue la presencia El grito del sabor